Algo que no muchos notaron en Skibit y Toilet es que posiblemente la Camera Woman y el Cameraman de Estapacaños eran hermanos, esto debido a que los dos cuentan con colores similares además de sus habilidades en combate, pero lo más curioso es la reacción de la Camera Woman en el capítulo 70 parte 3, ya que cuando el Cameraman de Estapacaños está por morir, ella se acerca hasta que es contenida por la TV Woman mientras ve morir a su hermano de armas.